aquí tarcuar mejor que bien preocupada preocupada y triste preocupada y triste bueno todos estamos preocupados y muy triste por todas las situaciones que en este país estamos viviendo sobre todo esta situación tan triste tan complicada tan triste tan lamentable que está viviendo el doctor Nastra con relación a a su hijo y la verdad es que muy desgarrador esa es la verdad porque si lamentándolo mucho tú veis como él dice bueno sus declaraciones que la verdad es que esa parte cuando él dice que nada que estará presente pero sin almas bueno y él más o menos ahí yo vi en la entrevista como él contó en el día de ayer cómo se enteró de la situación con la justicia que enfrenta con su hijo Wesley Vicente Carmona alias el doctor citó vinculado a la muerte del joven Joshua Fernández de 16 años el pasado 16 de abril es decir que toda una situación que ya hace un mes sí esto está en el ensanchenaco no no eso no es ensanchenaco la nota la nota está equivocada eso es eso es piantini se cayó la llamada se cayó la llamada le decimos que que la reitero que la nota tiene la dirección equivocada eso no es eso no es ensanchenaco eso es ensanche piantini o por la ubicación eso es o piantini o o urbanización fernández la jose amado soler cuando tú cruzas creo que sigue siendo jose amado soler todavía cuando tú cruzas la la déjame ver apérate dice él que lo llamemos a este otro número lo estamos llamando al otro ok que lo llamemos a ese otro número parece que se le no parece no evidentemente se le se le acabó la batería dice que se le terminó la batería resulta que sí sí es cerca de mi casa es cerca de mi casa y porque nosotros oímos nosotros oímos unos disparos nosotros oímos unos disparos el otro día aquí de nuevo baby claro cuéntanos baby bueno nada entonces él dice que pero te déjame chistado como esto que me tiene que oye eco no el que sí sí te oigo pero si se oye con eco no 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 que si se oye con eco no no con eco no te oye no se oye con una otra relata con pues toda la situación de la policía nacional para que entregar a su hijo a las autoridades de bueno indicó que se comunicó con su familia con la barca de mi vecino con su hermano que fueron que le entregaron a la provincia y hay más y ya poco por el que esta situación del atraso que se convirtió en un municipio como siempre hablamos destroza no solamente una familia destroza dos familias de gente muy joven y de familiares y de personas oye me vinculara como en el caso de un padre de un abuelo de un tío a a esta persona y que estará esa apuntación ese sentimiento de sentimiento muchas veces hasta de culpabilidad porque yo me imagino que como el doctor decía cuando él estaba en la situación y me imagino que después muchos familiares cercanos ven acá y que yo hice mal sí 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 eso eso se desprende de de situaciones de este tipo que tú que tú comiences a cuestionarte en qué me adivocé muy 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 es 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 muy dramática la situación no y tú sabes que dice dice la información dice la información que hay dos que están propulsos uno que se llaman chiquito y luis y así que hay santiago matriaco presión de pesos para cualquier persona que tenga la información pues chiquito y luis para que pague también por esta situación porque dentro de la narración y lo que hay hace este momento porque acuérdense que tenemos por la narración del único apretado donde dice que si usted luis hace cada uno un disparo aborda un delicto y el precio rápidamente le diga del entonces habría bueno cuando ellos se han expresado también hay que escuchar sus detrás porque eso es lo que la ley eh existe está complicada la cosa entonces pero una cosa es muy doloroso y complicado para ambas es muy doloroso es muy doloroso no se compara con el dolor de la mamá que pierde un hijo de manera trágica no se no se compara por supuesto pero no se trata de comparar porque si tú tratas de establecer una comparación tú estás dejando de lado que aquí hay un drama que involucra a dos familias claro aquí hay un drama que uno pesa más que el otro es inevitable pero aquí hay un drama que compromete a dos familias esa mamá o sea tu muchacho que sale del infotep digo que escuché a la mamá decir que tu muchacho que sale del infotep iba a celebrar el cumpleaños y se murió me lo mataron dime tú ve a tu hijo en la mañana y que ya en la noche tú no lo vuelvas a ver más bueno es una cosa que uno se puede imaginar yo cada vez que escucho como una situación de escalofrío pensando también en mi sobrino pero también pensando en los hijos de mi familia que salen a la calle que son jóvenes y que tú y que también yo escucho porque en la medida en que se va poniendo viejo cabrón de vejez y ya de personas mayores dentro de dos días por un año sí ya lo sabemos ya lo sabemos 56 años yo creo que cuando es un apuesto mayor usted va poniendo la palabra yo iba es que nada más tengo una sola palabra en mi boca conservador 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 eso mismo porque yo iba a decir la palabra con fe conservador temeroso entonces usted va poniendo como conservador pero y entonces te entra como un temor y no vaya para aquí no vaya para allá no vaya para lo que pasa entonces recuerdo que una vez una amiga me comentó Francisco el problema es que hay un refrán que dice que nadie aprende por tal vez pero y particularmente nosotros y es verdad porque a mí me pasó fue muy rebelde en mi época yo aprendí porque yo me moví en mis propias experiencias claro tampoco tampoco podemos de pretender óyeme nuestros familias o que vivan también en esa por cual tanto que van a salir a la calle tienes que saber de depender y tienes que enfrentarse al mundo y una cosa Francisco todos fuimos adolescentes y como adolescentes sabemos que hemos sido confrontativos hemos sido desafiantes hemos sido temerarios porque de eso se trata la adolescencia bueno mi amor de eso se trata la adolescencia cuéntanos baby mira bueno aquí se hicieron dos bueno se han hecho varias pero entre ellas quiero comentar que viene Carlos Sánchez con este show personal que se llama Carlos Sánchez ok el espectáculo estaré el 27 de mayo a las 8 de 3 de la noche en la sala de las estadounidenses en la sala en Cavernícula de Cavernícula escrita por Rob Besseril se encuentra en el récord como el show un personal de más permanencia en Broadway con 18 años interrumpidos ah tú sabes que ese show lo tiene un actor mexicano que se llama César ya yo estoy haciendo relación es el mismo show de Broadway si es el mismo que hay una hay una hay una traducción hay una versión en español que ha sido muy chistosa tanto en México como en España y entonces bueno Carlos ya votó una temporada en 360 en Santo Domingo viene con este espectáculo para Santiago es una comedia bueno sobre los textos está dirigida por Manuel Chapustó para mayores de 18 años esta obra ha sido traducida en 30 idiomas presentada en 46 países en 46 países invita por más de 15 millones de personas pero diablo las bonitas están a la venta en web a 5 y en supermercados nacionales en Santiago pero tengo entendido porque le pregunté a Carlos con relación a esto él hizo una extensa temporada en Santo Domingo y el plan ahora es hacer una gira en el nacional ah ok ok ah que bien se puede ser el ciudadano porque la ventana de esta bueno de esta obra de este espectáculo de este monólogo vamos a decir así es que es una sola persona claro y eso eso tiene facilidad de desplazamiento claro y eso bueno hasta en un parque lindo en una glorieta lo puede ser claro que sí hasta hasta en una casa ajá entonces se me fue preguntando por otro anoche fue el encuentro de prensa para anunciar lo que se da a la tercera edición del Santiago Merengue Fashion Week que este evento cambió de nombre y que era como era antes porque antes se llamaba ciudad corazón Merengue Fashion Week ok ahora se llama Santiago Merengue Fashion Week se va a realizar dentro del contexto del plan estratégico Santiago 2030 lo organiza la empresa Gaste Dominicana es una gala doméstica que se va a realizar los días 27 y 28 de mayo en los salones del sector del Congreso de la Ciudad Dominicana usted está se va a realizar a beneficio de la Fundación Inmaculada Concepción Hogar de Niños Emiliano las ramas contra instantes y la Fundación Inmaculada este evento tiene la particularidad de que cada destino de moda tiene la música en vivo con un artista que está deflecándose y moviendo que chulo si si tiene la producción artística de Chiquiadad y hasta el momento diseñadores confirmados están Daniel Nazar Leonel Lidio y Anemota y Omar y la mala que además tiene actuar como diseñadora con los de los turbantes ¡Ah, qué chulo! ¡Qué chulo! Estará Meli Díaz Rafael Rivero José Braulio de Puerto Rico Engia Luces de Venezuela Marisol Estrugues Yuli Romero Yulmiki Alvarado Silvani Germín Bernardino Gómez Damaris Martínez de la marca Luis Santelite Juan Carlos Tavares Yasmín Clópez entre otros Bueno, hay diseñadores establecidos y diseñadores emergentes Y dentro de los artistas que estarán específicamente en la sala de 26 están Diomar y la mala Juliana Bonil Eisson Guzmán de Puerto Rico la superestrena del marino Joseph Fonseca Jimelina León Y para el sábado 27 de mayo estarán Robert Guzmán Talia de la Pechano Rapidilla Rosalí Rubio y Flor Canelli ¿En vivo? Claro Claro mi amor con su música quizás 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 y vuelta cabeza hombre y estrellado es el tipo que tú sabes que los destines de morata son como música en vivo las modelos y los modelos como que se alojan mira claro le entra un bailar y creer que son parte como de una coreografía una coreografía bueno y si chiquiada está ahí más todavía no esa no es la idea mi amor chiqui está ahí para producir no para que los modelos no para que tú te vas a estar señores no y la verdad es que muchas expectativas esta semana también va a estar bastante complicado a nivel a ver porque hay que recordar que el 26 de mayo en la sala de la restauración del gran teatro de ciudad está Pasión Vega ay verdad claro entonces el 26 está la benéfica del Santiago de Pasión Wink ok y el 27 está Carlos Sánchez con su show en el gran teatro de la ciudad o sea que para celebrar a las madres hay mucho claro sí pero eso está bien porque las boletas de de todos los que están vendiendo muy bien eso es algo importante y las de tu cumpleaños dónde están a la venta las de tu cumpleaños tú sabes que yo no me he dado nada pero no hay boletas no hay boletas para ir 40 años con aquella gran fiesta estilo cabaret la recordamos que fue mucho condematiado entonces realmente mi próxima celebración será los 60 yo yo Francisco organiza manda invitación cubre gastos invita espléndido orquesta batidera espera espera que eso se va a quedar grabado repite repite no 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 mi amor si no lo grabaron grabado está grabado está mi amor Joan 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 ya tú sabes Joan ya tú sabes nada más faltan 4 años Joan no te he visto claro que sí claro que sí no lo sé me voy a salir me preguntaron que iba a ser el viernes y me invitaron a hacer bueno el viernes iré a trabajar a un poco en casa después iré al teatro eh como esos son días que no lo voy a continúa continúa voy a trabajar en como en casa voy al teatro continúa falta un trabajo no falta nada ahora yo como pensaré si ese día tengo el tiempo ok está bien no hay problema toma eso en consideración Cristal si tiene mi amor lo único que me hace usted me va a dar cariño por teléfono porque a esos sitios a esos sitios donde yo voy va a haber esto y cosas pero nosotros estamos hablando de que tú no mencionas solo para mujeres en tu repertorio del viernes pero porque me van a dar cariño por teléfono no me van a entregar cosas pero si tú quieres coger un pará no no está bien es que desconocía que tú fueras interesado claro que sí él es interesado oye yo estoy interesado en dos cosas estoy interesado en dos cosas en mi cumpleaños que me encanta que me feliciten y me regalen pero entonces no me acuerdo de los cumpleaños de los otros pero no importa porque eso no lo voy a cambiar sigue ahí mira baby mira baby que cuando yo estoy corriendo no me gusta compartir en esto estoy mi amor ambroso ay Dios cuánto tiempo porque yo no oí esa expresión pero para nada mi amor el folklore mi vida ya lo sabe cuando estoy reunido cuando estoy reunido con mi no 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 ya he cambiado un poco ya he modificado un poco ya con mira baby antes de despedirnos y qué es lo que le ha pasado tú supiste lo del vestido de 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 Tamara Falco de Tamara que se quedó sin vestido pero tú no oye me estoy la pregunta pero y por qué se quedó sin vestido porque se quedó sin vestido oye Tamara Falco se ha convertido en tan que usted me morí que toca yo algunas veces es verdad señores porque una muchacha tan intrigada de la socialistema artista como se la envuelta en este mundo de las redes del cisme y del bus acolido señores que tú veas cómo son las cosas de la vida tan diferentes bueno la mamá también era así lo odio que la mamá lo hacía con pero parece que ella quería que le copiaran un vestido y la la diseñadora dijo no no nosotros no vamos es que no debería es que no debería de ser mi amor claro que se ubique pero yo creo oye me soy oye me soy aquí aquí hay mucha gente lamentándolo mucho de un nivel educacional y adquisitivo alto que van todavía donde diseñadores con revistas o con captura de pantallas a decirle yo quiero un vestido como este bueno pues busques una modista pero eso es en todos los ámbitos modios bueno pero oye esto es una falta de respeto lo que pasa es que oye decía 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 en esta diseñadora que ella había llevado inspiraciones y a partir de ahí se estaba creando un diseño para ella pero ella pretendía que plagiaran a otra casa de moda no es que oye es que lamentándolo mucho si usted lo quiera hacer así usted se va oye donde tú acabas de decir donde una modista una persona que interpreta una cultura heredosa lo que usted quiera mira para despedir falta de respeto a un diseñador claro el escenario tan temido por los duques de sus ex estuvo a punto de producirse el príncipe Harry su esposa Meghan y su madre estuvieron involucrados en una persecución automovilística casi catastrófica luego de ser perseguidos por paparazzi en Nueva York luego de ser seguidos por paparazzi en Nueva York según su portavoz el incidente ocurrió después de que Meghan y Harry asistieran a una ceremonia de entrega de premios en Nueva York el martes a la noche esta persecución incesante que duró más de dos horas resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera peatones y dos oficiales del NYPD departamento de policía de Nueva York agregó el vocero bueno adiós estaban buscando privacidad ya tienen ahí mira bye baby ya bye oh wow